Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo Porque no solo violaba el sábado sino que se hacía igual a Dios Llamándolo su propio padre Entonces Jesús tomó la palabra diciendo Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por sí mismo Sino solamente lo que ve hacer al padre Lo que hace el padre lo hace igualmente el hijo Porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace Y le mostrará obras más grandes aún Para que ustedes queden maravillados Así como el padre resucita a los muertos y les da vida Del mismo modo el hijo da vida al que él quiere Porque el padre no juzga a nadie Él ha puesto todo juicio en manos de su hijo Para que todos honren al hijo como honran al padre El que no honra al hijo no honra al padre que lo envió Les aseguro que el que no escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado Tiene vida eterna y no está sometido al juicio Sino que ya ha pasado de la muerte a la vida Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado En que los muertos oirán la voz del hijo de Dios Y los que oigan vivirán Así como el padre tiene la vida en sí mismo Del mismo modo ha concedido a su hijo tener vida en sí mismo Y le dio autoridad para juzgar Porque él es el hijo del hombre No se asombren Se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas Oirán su voz y saldrán de ellas Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio Nada puedo hacer por mí mismo Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo Y mi juicio es justo Porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos este discurso que a nosotros nos invita Justamente a entender el camino de nuestra propia salvación El camino del juicio en realidad Este es el camino de la salvación Entonces el actuar de Dios en las situaciones de abandono No siempre es evidente Pero sin embargo dice el Señor Que está continuamente trabajando Algunas veces nos encontramos como abandonados Nos encontramos como en dificultades Y sin embargo la palabra del Señor Y otra vez de San Juan Nos está diciendo Mi padre trabaja Y yo también trabajo Es decir Estamos presentes continuamente Tal vez Es accionar de Dios No es así como nosotros desearíamos O como nosotros pensamos Que tiene que hacer Ese actuar Jesús actúa más bien Como el padre Dando vida Dando vida Va y se ve dando vida Queridos amigos Dando vida quiere decir Cuando nosotros le damos sentido A nuestra propia existencia A nuestra propia búsqueda A ese deseo de darle sentido A todo lo que nosotros vamos haciendo Eso que está muerto Eso que en nosotros Ha decaído Eso que a nosotros nos lleva Incluso A la depre Dios está presente Dios está actuando Y eso nosotros lo vemos No solamente Como un accionar Que viene así desde afuera Como un angelito Sino que ve algo A través de quienes nos rodean ¿Cuántas veces yo escuché Algunas madres que decían Mis hijos son mi vida Es decir Es el actuar Es la vida de un Dios Que le entusiasma a una mamá Para seguir luchando Seguir empeñándose Darle vida a la prole A su familia A sus hijos O un papá que dice Tengo que esforzarme Tengo que levantarme Tengo que luchar todos los días Porque tengo una gran responsabilidad Y esa es la vida Que el Señor entonces Nos está ofreciendo Y nos está diciendo Debemos por lo tanto Estar atentos Queridos hermanos A tantas resurrecciones Que se producen Alrededor nuestro Tantas resurrecciones Eso es a nivel más cercano A nivel más de familia Upe unía vende Que eres y na lleva Pero recordemos Que existen Otras grandes resurrecciones Y en ese sentido Yo como sacerdote También les puedo decir Tantas otras resurrecciones Que uno ve en el corazón De ciertas personas Que estuvieron En caminos difíciles Caminos tortuosos Caminos de corrupción O caminos de infidelidades Caminos de dolor Caminos de indiferencia Caminos de alejamiento Del Señor Pero a veces Yo estoy con ustedes Yo trabajo Así como mi padre Trabajo Yo continuamente Y les doy esa fuerza Les doy Ese entusiasmo Yo estoy llamando A la juventud Y dale gas Dale gas Dale gas Ni por una vez Yo no entiendo De vehículos A ella la dale gas A nivel de dice No vean Dale fuerza Ánimo Entusiasmo Dale gas Dale entusiasmo Es la vida Y es el trabajo espiritual De un Dios Que nos quiere Y que nos llama Añan de coña Imagina En este Este miércoles Cuarto miércoles Ya Del tiempo De cuaresma Por lo tanto Yo creo que Dale gas Que quiere decir La misma fuerza El mismo espíritu El mismo entusiasmo Así como el Señor Trabaja Yo trabajo Como mi padre Trabaja Dice Y ojalá Que también Nosotros entendamos Al ser los Alter Cristi Y ella puede Y lo mismo Demos gas Entonces Demos energía Demos vida Demos resurrección A nuestros hermanos Que así sea Que así sea